En este ejercicio vamos a resolver un trazado bastante simple que es dibujar un triángulo equirátero a partir del lado. Nos tiene que dar la medida del lado o el lado ya dibujado. Yo he dibujado aquí el lado AB y nos faltaría el vértice C. Este va a ser el vértice A y este B. Sabemos que el vértice C estará a la misma distancia del vértice A que a la misma distancia del vértice B. ¿Qué distancia? Pues la distancia del lado. De modo que simplemente trazaremos arcos desde A y desde B. De este modo obtenemos el vértice C. De este modo tan simple tenemos trazado un triángulo equilátero a partir de la medida del lado. Nada más. Simplemente espero que os resulte útil. Sabéis que tenéis una lista de reproducción con todos los polígonos tanto a partir del lado como inscritos en la circunferencia. Pues bien, espero que el vídeo resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.